El Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades estará presente en la edición número 26 de la Feria Internacional del Libro de Lima, del 22 de julio al 7 de agosto, en el Parque Próceres de la Independencia del Distrito de Jesús María. Podrás ubicarnos en el Stand 126, cerca de la Puerta 2 y frente al Auditorio 6, UCH en la FIL 2022. ¡No te lo pierdas! ¡Suscríbete al canal!